¡Persiguiendo un sueño! ¡Viviendo cada segundo! ¡Metiéndole empeño! ¡Con un solo objetivo! ¡Llevar buena música a tus oídos! ¡Prepárate! Para sentir la potencia musical norteña Les queremos agradecer a todo nuestro público que nos apoya en YouTube y en Facebook Y ahora les traemos esta canción que se llama ¡Te vas Ángel Mío! ¡Te vas Ángel Mío! ¡Persiguiendo un sueño! ¡Ya basta partir! ¡Dejando mi alma herida! ¡Y un corazón a sufrir! ¿Qué vas si me dejas un inmenso dolor? Recuerdo inolvidable, de aquel adoré tu amor El gorrión y la paloma Pero cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí orarás por mí Verás, suena y letras escritas ahí Con el nombre y la fecha del día en que fallecí Pero cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí orarás por mí Verás, suena y letras escritas ahí Con el nombre y la fecha del día en que fallecí ¡Gracias!